¡Suscríbete al canal! Espero que soporten, lo veo que canto 22, 23, 24, ah que la remo más 26, 28, creo que fue en el segundo 28, es que tengo que checarlo bien, ok, aquí vamos. Vamos. Una y otra vez, cada ruta que hay sentas que tome, me regresarán al lugar aquel donde enero estaría aquí jamás. Desde el punto que está hacia el mar, me llama. Y yo qué sé, cuán lejos es, si el viento en mi vela de acompañarme, un día sabré. Y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé que aquí todos en la isla son felices en su isla, por decirlo todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío ayudará tal vez. Puedo liderar, damos fuerzas hoy y contenta de estar, seguí mi actuación, mi voz interior, canta otra canción que está mal en mí. Una luz de un día, un día en sí, y pensar, y yo qué sé, cuándo no va. Y será que me dicen desde ella, ven a mí, que quiero ver, que más allá si voy a cruzar, ese punto que tiene ese mar, Me llamar Y yo que sé Cuán lejos seré Si es cierto y mire la de acompáñame Podré saber Cuán lejos voy Ok, sí ya terminó la silla Fue corto, fue corto, la verdad fue corto Sí, sí, es que lo pongo de YouTube y se traba Ok, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que siguen el canal En serio, ya somos 191 suscriptores me parece Ah, en serio, muchas, muchas gracias Es decir, un abrazo enorme Maximilian, en serio, muchas gracias Porque creo que siempre eres el primero en comentar Vete a prepararlo ahora sí Para el próximo mes, primero Dios En el último domingo del mes Que va a ser el especial del aniversario El otro mes es el aniversario de karaoke Un año ya, un año En serio, muchas gracias, en serio No olviden suscribirse al canal Activen la hermosa y genial campanita Llenen la cajita de comentarios Nora no me gusta como cantas Nora cantas bonito Nora cantas chistoso Lo que ustedes quieran, no importa Y también ayudenme a compartir este canal Para que sigamos creciendo Así que un beso enorme a todos y cantando a ustedes Y nos vemos de aquí 8 días, primero Dios O cuando suba el próximo video Así que nos vemos de aquí en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!